Cientos de campesinos de Ato Mayor, quienes aseguran fueron desalojados injustamente de unos terrenos ubicados en Mata Palacio, piden ser escuchado por el gobierno. Estos hombres y mujeres dedicados a la agricultura necesitan una solución que les permita retomar sus actividades productivas y garantizar el sustento diario. Hoy nos hemos reunido aquí esta tarde para hacerle un llamado al excelentísimo señor presidente de la república, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, de que él tome cuenta en este asunto, ya que nosotros los parceleros de la asociación La Lumita y La Esperanza fuimos maltratados inmisericordiosamente por el desalojo que mandó el señor director del Consejo Estatal de la Azúcar, sea y actuar director de Bienes Nacionales. Gracias por ver el video.